El cochino de Madwell escuchó afuera, ¡Soplaré y soplaré! Claro, el cochino de Madwell dijo, ¡Deme cinco, deme cinco! ¡Deme cinco, mija, listo! Y soplamos los dos. ¡Buenas! Bueno, ustedes se imaginan el cuento de los tres cerditos a lo colombiano. Primero que todo, tendríamos que empezar con una marranita bonita, a lo colombiana, bonita, nariz respingadita, esos pelos de las cejas así crespos, un ojo verde, el otro azul, eso parecía una marrana siberiana, linda, con unas patas, más patas que una mesa de billar, linda, linda. Y como toda marrana linda, pues se convierte en reina, eso fue reina del arroz, fue reina de la alberja, fue reina de la carne, pero gracias a Dios se salvó de ser reina de la lechona, o si no, este cuento hubiera sido otro, ¿sí o no? Y como toda reina, pues consiguió su marrano, y como esto es horario familiar, pues quedó preñada con su mirada. Así que tuvo tres cerditos. El primer cerdito era, se creía de mejor familia, o sea, era todo acoliparado, paso fino, se creía de porcicultura europea. El Juan Pic. El segundo marranito ya era cachetón gordito, chiquito, humilde, camellador, eso arreglaba cualquier chicharrón que le ponían al frente. Y se llamaba Chucho el lechón, pero en el barrio le decían Chuchón, el Chuchón. Y estaba el último, el casposo, el cochino, el Maxwell. Ese man era, mejor dicho, un cerdo para todo, hacía unas marranadas, era vago, no hacía nada en la casa. Bueno, era hasta que un día ya mayorcito, la mamá, como toda mamá colombiana, los agarró y les dijo, bueno, mis amores, ya va siendo hora que busquen dónde meter la cabeza, eso sí, que no vaya a ser un horno. Así que cada uno fue a hacer su casa, ¿no? Juan Pic hizo su casa en ladrillo, linda, grande, una, uy, con parqueadero cubierto, vigilancia privada, cuatro cuartos, con su lodazal, jacuzzi, con agua fría, si agua fría o si no se nos cocina el marrano allá adentro. Chuchón, Chuchón, mandó a hacer su casa gracias a un subsidio familiar, una casa prefabricada en madera con una deuda en el banco a 36 años. El sueño de Chuchón era terminar de pagarla antes de que se la comiera el gorgón. Y el masgo, el que es el vago, el masgo, el que va, ese hizo su pura casa. Cuando le dicen casa, ¿pa' qué? Eso con paja, eso pura paja, paja de techo, paja puerta, paja cama, paja severo paja lacio. Cuando de pronto escuchó afuera, el cochino del masgo, escuchó afuera, soplaré y soplaré. Claro, el cochino del masgo, él dijo, déme cinco, déme cinco, déme cinco, mi hija, listo, y soplamos los dos, ¿eh? Claro, el lobo sopló esa casa y salió esa paja a volar. Claro, el cochino del masgo, él eso arrancó como pequeñero con bolso nuevo y llegó donde el hermano y le golpeó, ábrame, ábrame, chuchón, ábrame, que me cayó la tomba, ábrame. Chuchón lo dejó entrar y apenas estaban adentro desde afuera se escuchó, soplaré y soplaré y la casa tumbaré. Y Chuchón dijo, ¿cuál, cuál tomba? ¿Cuál tomba? Esos son los de Marranacrédito. Estoy atrasado, con tres cuotas, vienen a joderme la casa. Y el lobo llegó y sopló y sopló y eso volvió mierda. Digo, madera para el zarzo. Así que los dos marranos salieron corriendo para donde el hermano mayor y ustedes sí se han dado cuenta que cuando uno está diafán, uno va entrando a algún lado y siempre hay un bendito celador que le dice, ¿para dónde van los caballeros? No, 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 que es que nos viene a comer el lobo. Y más, él dijo, déjenos entrar los chuzamos, parce. Digo, no, qué pena, qué pena, pero me toca anunciarlos. Sí, 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 acá Juan Pixi, lo que pasa es que afuera dicen acá dos marranos que son sus hermanos y con esa pinta no creo. Ah, que sigan, listo, que sigan, hágale, 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 entren, entren, entren. Y ahí fue cuando llegó el lobo, dijo, soplaré, soplaré, y lo agarraron los celadores y le dieron una mano de pata y puño. Ese lobo no volvió a soplar en su vida. Moraleca del cuento, tengo que dejar de hablar tantas marranadas. La mamá fatalista. Yo sé que yo muy rápido me voy a morir. Por Dios, esto se lo va a levantar y no me van a encontrar.